Sabemos que la berriaguna del año pasado lo fundamentamos o lo recordábamos en torno a Mayur, porque lo que sucedió allí hace 500 años es parte de nuestra memoria viva, es símbolo de un pueblo que durante siglos ha luchado por su supervivencia, por su soberanía, por encima de todos los obstáculos y en el siglo XXI ese camino sigue lleno de dificultades, no son tiempos fáciles, evidentemente, y menos para un pueblo como el nuestro, un pueblo pequeño, dividido, una nación sin Estado que sigue a merced de las decisiones que toman otros y más en un mundo, en un contexto donde la pulsión entre el autoritarismo y la democracia está abierta de par en par. Por eso, en esta berriaguna también reivindicaremos la democracia y la soberanía, porque en esta época en la que estamos sumergidos, una crisis climática, una crisis energética, económica y social sin precedentes, es más necesario que nunca, y esa es la lectura que hacemos desde Euskal Herria Bildu, poner en el centro la necesidad, el derecho que tenemos a tomar nuestras propias decisiones, y para ello no podemos esperar alcanzar una República Vasca, sino que lo tenemos que hacer desde ya, tenemos que hacer frente a esos grandes retos que tenemos por delante como comunidad. Y es que a lo largo de nuestra historia hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes cosas y lo seguimos haciendo día a día. Lo hacemos desde el cooperativismo, defendiendo nuestro tejido productivo, lo hacemos desde la cultura, lo hacemos desde el movimiento en favor de la euskera, desde el movimiento ecologista y, en definitiva, desde todos los ámbitos en los que construimos Euskal Herria día a día. Somos una comunidad que ha mantenido un compromiso firme e incansable con este pueblo y por eso estamos orgullosas de Euskal Herria, estamos comprometidas con Euskal Herria y queremos a esa nación vasca que ha sido capaz durante años, durante siglos, de hacer frente a las frustraciones, de hacer frente a las adversidades y seguir avanzando. Precisamente, en el Averriaguna de este año queremos reunir todo ese sentimiento de orgullo, queremos liberar toda esa energía y toda esa ambición colectiva, queremos unir los sueños de todas las personas que componemos Euskal Herria en un compromiso colectivo que nos lleve a alcanzar una república vasca de personas libres e iguales. Como el año pasado, vamos a celebrar el Averriaguna en Iruña. En nuestra capital histórica, en el corazón de Euskal Herria, y lo vamos a hacer también aunando celebración y reivindicación, porque entendemos que son las dos caras de la misma moneda, porque estamos convencidas de que si vamos a ser capaces de hacer realidad nuestros sueños y nuestras reivindicaciones es porque lo vamos a hacer juntas y porque lo vamos a hacer mirando al futuro con optimismo. Por todo ello, vamos a hacer un llamamiento, vamos a invitar a todas las personas de izquierdas, a verzales, euskalzales, independentistas, soberanistas, feministas, a participar el próximo 9 de abril en la Berriaguna que celebraremos en Iruña. En primer lugar, con una manifestación que partirá de los cines Golem a las 12 del mediodía y posteriormente en una fiesta que se celebrará a lo largo y ancho de todo el día en el casco viejo en el centro de Iruña, que estamos convencidas, como fue el año pasado, va a ser alegre y va a ser multitudinaria. Por tanto, Maite de Ugunerría, ese va a ser el lema de nuestro Aberriaguna este año y eso invitamos a todas las personas que se quieren acercar a celebrarlo con nosotras.